y el técnico era Gareca, entonces es algo común, es algo frecuente en él como entrenador. Ojo, también es cierto que, o sea, hoy en día Gareca es rey y Edison Flores también y todo el mundo perdón y está todo bárbaro por cómo se dio el contexto y el partido, ¿no? Si otro hubiese sido el resultado, pongámosle las comillas a que Gareca iba a ser un... Lo que pasa es una realidad, es una realidad del fútbol y de la gente que opina y hasta de nuestro trabajo muchas veces, que el análisis muchas veces parte del resultado, o sea, el resultado condiciona, esa es la realidad, el resultado condiciona muchas veces y que no digo que esté mal, creo que no es el mejor escenario, ¿no? Porque después hablaremos cómo jugó Perú, si jugó bien, si jugó mal, qué es jugar bien, qué es jugar mal, porque eso también está como a mitad de camino, pero ahora les... Ni que hablar que sí que, o sea, para mí todo análisis parte del resultado y si lográs el objetivo, que son los tres puntos o un punto o, bueno, o te venís sin nada. Pero a lo que voy es, ni era tan, ni es tan crack, ni era tan burro. No, claro, sin duda. No te pueden definir absolutamente todo, que Gareca es un excelente director técnico que tiene un trabajo impecable, pero puede ser que no se den los resultados y no por eso va a ser un mal de té después. No. O sea, lleva tercero al Mundial, va a seguir siendo un excelente director técnico y quiero decir eso, que no seamos tan... Lo que pasa es que, a ver, es una realidad, ni los peores cuando nos toca perder, ni los mejores cuando nos toca ganar. Esa es la realidad, es una frase hecha en el fútbol de hace años. Y nosotros no podemos, nosotros como periodistas, no podemos analizar su puesto. O sea, si entraba Flores y tenía un mal partido y la mandaba... Canal exclusivo de Movistar TV.